Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes. Estamos en un 20 de diciembre caliente, por muchas razones. Y estamos hoy con Patricia Jure. ¿Cómo andás, Patricia? Muy bien. Estamos de aniversario de un gran día de lucha. Y queríamos contarle a la audiencia que nos interesa hoy particularmente hacer un análisis político sobre la asunción de los gobiernos, sus medidas que han anunciado. Y bueno, ya se están viendo las consecuencias. Porque no es que esto va a tardar mucho. Ya la gente lo está sufriendo en carne propia. Algunas no son novedades. Bien. Porque el plan Motosierra venía. El tema es quién iba a pagar la crisis. Porque la promesa de un gobierno era que le iba a pagar la política. La casta. La casta. Y la vamos a pagar todas y todos los trabajadores de este país. Los anuncios que se han hecho en estos días son realmente alarmantes. Los gobiernos han asumido Miley y Rolo Figueroa en Neuquén en estos días y han constituido gabinetes variopintos ambos. Tienen muchísimas coincidencias. No solamente porque Figueroa integró a los militantes de Miley, a sus funcionarios, a su gobierno, sino porque también ha incorporado hasta Libres del Sur a la UCR y al peronismo también porque Rolo Figueroa le entregó educación, el Consejo Provincial de Educación, al frente de todos. Hoy está Soledad Martínez. Ya hemos publicado una caracterización de quién es Soledad Martínez en este intento de cooptar definitivamente, digamos, al sector de la educación, a sus dirigentes políticos que hasta ahora nosotros criticábamos que tenían connivencia con Jean Cafilo e imaginemos lo que va a hacer con una ministra que es de su propio palo. Y también hizo lo mismo Miley. ¿Cuántos peronistas ha dejado y con quién ha acordado? Martín Menem en el Congreso, Scioli sigue siendo el representante de Argentina en Brasil. Vos me habías dicho recién que yo me siento... La de minería. La de minería también. Que es un lugar clave porque vamos hacia un modelo extractivista a full. Absoluto. Y bueno, por supuesto, Bullrich, Caputo y demás que son parte de la casta, que él mismo había dicho que se habían choreado todo y todo lo demás. Bueno, si este es el gabinete, o sea, si esta es la estructura del gobierno, evidentemente la vamos a seguir pagando a nosotras y nosotros y por eso los anuncios de Caputo los tenemos que tomar muy bien, digamos, en función de tener que organizarnos para enfrentarlos. Que se devalúe así, se desplome en el 54% nuestros salarios es una barbaridad. Significa que nos van a sacar la plata que nos queda y de nuestros salarios, que es lo único que nos pertenece, para transferir al rescate de los empresarios, de los capitalistas, de la deuda, de la nueva deuda, que van a pagar constante y sonante. La liberación de los precios, de las tarifas, 80% aumentado a la nafta ya. Lo que está pasando en Calf, que nos estamos movilizando contra ese tarifazo, es parte también de todo esto. Que se licúen las jubilaciones, los salarios y los programas sociales. ¿Querés explicar un minuto qué pasó con las jubilaciones? Porque es un impacto... Bueno... A nivel nacional es tan peor que a nivel provincial, pero... Bueno, fíjate que está haciendo lo mismo que Alberto, la está congelando y dice que él va a decidir por decreto, ya no es ni vital ni móvil, bueno, vital ya no lo era hace rato, pero móvil, o sea, que tenga que adecuarse a la inflación o a la presión. Nosotros tenemos un IPC, por ejemplo, que es un hecho, digamos, casi seguro que Rolo Figueroa lo va a querer eliminar. Entonces, todos nuestros salarios van a estar totalmente condicionados por el proceso de hiperinflación que se vaya a llevar adelante. Cuando nosotros decimos que estamos ante un rodrigazo con devaluación, es esta combinación. O sea, todos los precios suben, todo aumenta, los tarifazos y demás, y nuestros salarios cada vez valen menos. Y gana el capital financiero. Y absolutamente, porque el dólar para ellos está asegurado en 940 pesos ahora, bueno, el dólar subió a 800, pero para los que exportan a 940, ¿y quién paga todo eso? Cuando ellos dicen no hay plata, es porque todos esos fondos se van a pagar la deuda, los subsidios que van a seguir teniendo los empresarios, digamos, el pago de esa diferencia del valor del dólar a quienes exportan. Y lo de los bonos, que es escandaloso, me parece que lo más escandaloso es que le prestan plata y agarran los dólares, que supuestamente no hay, por eso decimos que es una privatización de la deuda. Creo que es la medida más escandalosa de este último tiempo. Absolutamente, y yo creo que quienes votaron a mi ley, porque también yo quiero hablar de quienes votaron a mi ley, con la expectativa de sacarse de encima, muchas compañeras me decían, sí vamos a estar peor igual. Ahora, ¿vos considerabas en tu voto que tu salario iba a estar congelado? ¿Vos considerabas en tu voto que te van a reformar la jubilación? Lo dijo Rolo Figueroa. Nos jubilamos muy jóvenes, pero qué envidioso. Porque las jubiladas y los jubilados en esta provincia tenemos 25 años de antigüedad en los docentes, y 52 y 55 años en mujeres y varones, y nos quieren liquidar eso. Y si no hay más paritarias o no hay más mesas de negociación, yo me reía porque la CGT después de los anuncios de Caputo, sacó un comunicado de prensa que decía no lo va a pagar la política, la va a pagar el pueblo. No será mucho, no será muy combativo eso. Y el paro, querido, y el paro ante todos estos anuncios. Por eso este 20 de diciembre es tan importante. Porque ante todas estas medidas que se están tomando, que toma tanto mi ley como toma Figueroa, porque él también dice que no hay plata, a los que se quejan y gritan mucho no les va a dar nada, etcétera, etcétera. Y hay que explicar, voy a hacer un paréntesis acá, por qué no hay plata en Neuquén. Con el récord de producción de los hidrocarburos. ¿Por qué dice que hay un déficit de 20 mil millones de dólares? Porque justamente se pagan la deuda, una deuda dolarizada en el 82%, la deuda dolarizada en esta provincia. Imaginate con la suba del dólar, la deuda crece, es imposible terminar de pagarla. Y con los subsidios hay exenciones impositivas a los empresarios. O sea, nos gobiernan nuevos saqueadores. Nos gobernaron y nos continúan gobernando unos saqueadores. Ahí está la plata de la que él dice no va a poder pagar los salarios. Y en todas estas medidas de ajuste van acompañadas con medidas represivas. Que también yo he comentado con algunos docentes y les decía, bueno, pero ¿por qué no van a los puertos a controlar todo lo que se llevan, todo lo que roban? Porque hay un robo sistemático de las grandes mineras. Que no, además, ni siquiera, digamos, se controla lo que sacan del subsuelo. Pero sí, hay represión para los trabajadores que luchan. Y hay unas medidas, bueno, fueron impactantes, pero ya la conocemos a Bullrich porque recordamos a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel. Vos también recordabas a Mariano Ferreira por enfrentarse con la burocracia sindical. O sea, tenemos en la historia, y particularmente con Patricia Bullrich, la conocemos bien. Mientras Patricia Bullrich anunciaba su protocolo antipiquetes, yo buscaba la foto de Patricia Bullrich, el 17A, en plena pandemia, cuando ella llamó a cortar todo, cuando hizo el banderazo. O sea, tu corte, mi corte. Está bueno lo que decís, ¿no? Porque vos sabés que yo a veces subo en TikTok a cuestiones de estas, de la lucha, vamos a seguir luchando, y recibo un tendal de cosas, vayan a agarrar la pala, laburen esto. Y cuando subí ayer esto de Patricia Bullrich, cri, 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 cri. Porque la manifestación popular, los choques sociales van a existir. Nadie se va a morir de hambre en este país. La cantidad de despidos que se están ejecutando, vaca muerta paralizada, como te decía, si la obra pública se para, oleoductos, gasoductos, que se iban a construir con mano de obra, ¿dónde van a ir? A la marginalidad total de la miseria en este país. Y las direcciones sindicales que hace seis años que no paran, tienen una responsabilidad enorme de lo que está pasando. Las fuerzas organizadas de los trabajadores se tienen que desplegar en la calle. Multas, causas penales, ya las tenemos. Hemos tenido compañeros muertos. Estos gobiernos que nos combinan, digamos, un ajuste brutal con una amenaza represiva, van a ir a una explosión en este país. Tenemos que defender el salario, el trabajo genuino, la vivienda, la educación y la salud. El artículo 14b de la Constitución garantiza el derecho de protesta. O sea que, fuera de la ley, nada dentro de la ley. Todos estamos dentro de la ley. Quienes están fuera de la ley son los que gobiernan, que no garantizan el derecho a la educación, a la vivienda, al salario, a la jubilación, que también son derechos que están constituidos. Y amenaza que las mujeres nos vayamos con nuestros hijos a las movilizaciones. El derecho a alimentarse de nuestros hijos. Las partidas de refrigerio, de alimentos que las pudimos ganar después de denunciar tremendamente, son responsabilidad del gobierno. Es como que se profundiza la crisis y se ve más claro esta dictadura del capital. Porque, como vos decías, digamos, o sea, la mano dura es para el que no tiene. Totalmente. Y están absolutamente beneficiados los que explotan nuestra mano de obra. Los que tienen las conexiones con el gobierno. Patricia, y nosotros como Aten Capital participamos activamente este 20 de diciembre. Absolutamente. No así todo Aten. ¿Por qué nosotros estamos ahí? Absolutamente. Y de hecho te voy a decir, en la Ronda de las Madres, el día que asumieron los gobiernos, un día muy importante para estar movilizados, Aten Capital estuvo allí. No estuvo ATEL, ACTA, Aten. No estuvieron. Que fue una marcha muy importante. Muy importante. Hubo mucha gente. Un día, digamos, para nosotros, de acompañamiento a las madres, sobre todo a las madres de Plaza de Mayo de Alto Valle, que han mantenido una independencia política que nos parece sumamente valiosa. Y por eso estuvimos allí, con Aten Capital, con las organizaciones sociales, llegamos movilizados y ese es el camino que no debemos abandonar. Por eso lo de la multisectorial es sumamente importante. Queremos ampliar a todos los sectores de compañeras y compañeros que se están chocando con esta realidad. Hayan votado a mi ley o no lo hayan votado. Y si votaron a masa, ¿dónde están? ¿Dónde están que no se ven? Porque tienen una política de resignación. Los que decían que se venía el fascismo, ahora dicen, hay que esperar. Hay que esperar a ver qué pasa. Y van a terminar colaborando, como hicieron con Macri, en su gobierno, dándole los votos. Acordémonos de esto, estemos atentos que mi ley no tiene la mayoría. Va a necesitar o los votos del peronismo en el Congreso, lo mismo pasa acá en esta provincia, o va a tener que ir a los decretazos. Yo creo que el peronismo le va a decir, anda a los decretazos, así no me hace votar y mancharme las manos con sangre, y yo te voy a criticar poquito. Acá si nosotros no salimos de manera independiente, como lo dijimos incluso en la declaración ante el Balotage, desde Aten Capital, esa independencia política que defendimos, no votando a uno y a otro, es la que tenemos que poner en juego ahora, aunque hayas votado a uno u a otro, para poder defender tu condición. No te va a quedar otra. Y además, impulsamos lo que está pasando con la boleta de luz, es decir, la organización por barrios, de las familias, porque esto excede a los trabajadores de la educación. Estamos pagando una deuda que contrajo esta dirección de la cooperativa trucha, porque cooperativas es una cooperativa, y que la vamos a tener que pagar todos nosotros, con esta hiperinflación, de ninguna manera. Bueno, muchas gracias Patricia por tu análisis. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscribite a nuestro boletín. A continuación vamos a escuchar al compañero César Aracaki, que este sábado pasado estuvo aquí en la ciudad de Neuquén, donde nos presentó su hermosa obra de arte, Tintorero, y que fue a sala llena, como un respaldo contundente a su lucha, expresada en arte, su lucha por la exigencia de absolución, tanto para él como para el compañero Daniel Ruiz. Lo escuchamos. Tintorero está en Neuquén por una campaña, por mi absolución y por la absolución de Daniel Ruiz, que en el año 2017 salimos a manifestarnos a favor de los jubilados y fuimos condenados a tres años y cuatro meses de prisión en mi caso, y en el caso del compañero Daniel Ruiz, a tres años de prisión. Tintorero cuenta la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo en que tarda en prepararse un arroz. Y en ese transcurso va contando su vida, sus amores, la militancia, hasta llegar al día que lo condenaron. Fue una hermosa función de la gente, incluso hizo unas devoluciones muy valiosas, muy conmovidas, o sea, muy conmovido el público, y también estuvo muy bueno el lugar que nos abrió las puertas. Apoyaron el Centro Cultural Mariano Ferreira y Aten Capital. Vinieron muchos docentes, muchos trabajadores, mucha gente de organizaciones que se fueron muy conmovidas con el espectáculo y después de la obra nos quedamos a charlar con todos ellos, nos hicieron preguntas, hasta los niños que quedaron conmovidos nos hicieron preguntas muy interesantes. Así que estamos muy contentos. La primera vez que Tintorero llega a Neuquén y yo personalmente también, así que me encontré con personas maravillosas. No quería olvidarme, agradezco a Deriva Teatro. Apenas pisamos este lugar, nos recibieron y nos preguntaron qué necesitábamos a cada rato, así que la verdad que nos gustaría volver. ¡Aten Capital en Lucha! Este lunes y en el marco de la convocatoria que estamos haciendo para movilizar ahora en unos minutos más hacia la Ruta 22 y Olascuaga por el aniversario del 20 de diciembre y además en contra del ajuste de los gobiernos y principalmente repudiando el protocolo de Bullrich que intenta implementar algo no solamente totalmente ilegal, sino intentando regimentar la protesta social. Por eso les dejamos aquí la conferencia que llevamos adelante en Casa de Gobierno y que contó con la presencia de muchos medios donde explicamos las razones de por qué nos movilizamos junto a la multisectorial. Bueno, Aten Capital es parte de la multisectorial de Neuquén conformada por sindicatos, por organizaciones sociales, políticas y organismos de derechos humanos y estamos convocando a la marcha del día 20 de diciembre. A las 18 horas vamos a concentrar en el monumento para marchar con dos consignas fundamentales. Abajo el ajuste de mi ley del Fondo Monetario Internacional y abajo el protocolo represivo de Patricia Bullrich que pretende que aceptemos mansamente el ajuste que está decargando sobre las espaldas y los trabajadores. Tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos provinciales y los municipales se alinean para llevar adelante la profundización de este ajuste. Llamamos a todos los sindicatos y a todos los compañeros que lamentablemente no están en sindicatos clasistas, en sindicatos combativos que tienen la burocracia encima, también llamamos a movilizarnos. Esto es en horario de la tarde porque nos tenemos que poner a la cabeza y no tenemos que entregar ningún derecho a la clase trabajadora. Desde las organizaciones sociales repudiamos la política que están llevando económica contra el pueblo trabajador pero también estamos repudiando este intento de golpear a las libertades democráticas prohibiéndonos el derecho a manifestarnos y en ese sentido vamos a plantear nuestra convocatoria este 20 a las 6 de la tarde en inmediaciones de Monumento al General San Martín. También no queremos ningún preso más por luchar por las libertades democráticas de Aracaki y Ruiz. Bueno, y como parte de las actividades convocadas por la multisectorial mañana martes la multi se suma al amparo colectivo que preparamos desde las bancas del Frente de Izquierda en el Consejo Deliberante y que ya cuentan con más de 1.300 firmas de vecinos y vecinas que se suman a esta presentación. Nos parece que es muy importante mantenernos en la calle porque no se trata solo de la suba de las tarifas por la quita de subsidios sino además de una estafa que legitimaron en el Consejo Deliberante que implica pagar una deuda que los vecinos y vecinas no contrajimos que implica aceptar que el servicio del agua venga incorporado a la factura eléctrica y que además implica un impuesto municipal para una obra del complejo ambiental que no tiene fecha de inicio ni cuantas cuotas vamos a pagar así que es muy importante participar mañana martes a las 10 de la mañana en Brown 164. Desde la multisectorial de Neuquén también estamos convocando a todas las organizaciones sindicales y sociales a movilizarse no hay que darle tiempo no le vamos a dar gobernabilidad al gobierno de Miley que es una estafa que dijo que iba a ajustar a la casta pero aliado con la casta está ajustando duramente al pueblo trabajador por eso es necesario que las centrales sindicales convoquen a un paro y plan de lucha asambleas para derrotar este ajuste. Desde la multisectorial se ha tomado la iniciativa de llevar adelante esta movilización en las calles y bueno estamos convocando a toda la población a que se sume para enfrentar el plan de guerra de Miley, Caputo y Bullrich y terminar con la criminalización de la protesta social por eso es necesario que seamos miles y miles en las calles para enfrentar este ajuste. Estamos en calle Roca 1831 de 8 de la mañana a 20 horas buscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Compañeras y compañeros muchas gracias por haber escuchado este programa si nos seguís por redes te pedimos que compartas así nos ayudas a difundir esta información y nos vemos el miércoles que viene 27 de diciembre ya en el último programa donde haremos un balance de las acciones del año que estén muy bien Esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato Aten Capital